la realidad en sus matices la cola feliz circuito éxitos amigos continuamos con el programa y vamos a hacer un balance del COVID en Latinoamérica me agrada mucho tener a un colega con el que hemos hablado alguna vez antes es Patricio de la Barra, corresponsal de Radio Cooperativa de Chile está en Brasil y bueno, aquí estoy viendo un gran saludo y un abrazo Patricio, muy agradecido que nos hayas atendido desde Brasil y desde la ciudad que tú estás que es diferente a las principales Sí, exactamente, vivo en el estado de San Pablo en este momento estoy en una ciudad muy pequeña que se llama Porto Feliz que queda aproximadamente a 100 kilómetros del centro de San Pablo es una ciudad rural muy tranquila en la que se han registrado muy pocos casos de coronavirus bien de COVID, de la incubación del COVID es decir, creo que hay tres casos, imagínate, tres casos solamente en esta ciudad pequeña que tiene aproximadamente 15.000 habitantes Oye, es un Porto Feliz entonces porque apenas tres casos ante la situación en otras partes la situación que estaba viendo en cuanto a cifras es que llevan 693.419 casos 1.457 nuevos de ayer para hoy el total de muertes es 37.312 y las muertes de ayer a hoy 813 está en el segundo puesto ahorita en cuanto a Rusia está en el tercero Rusia tiene muchos más, por supuesto muchos más casos pero lo van colocando de acuerdo a las muertes Sí, exactamente yo creo que Brasil en el número de muertes ya es el segundo país después de Estados Unidos e Inglaterra en considerar el número de muertes en forma oficial porque como tú bien sabes acá hay una divergencia muy fuerte y que en estos momentos es una polémica muy fuerte con respecto a la contabilidad que se lleva de los casos de muerte tanto en los municipios como en los estados y en el gobierno central el gobierno central resolvió ahora consolidar los datos y no entregar informaciones hasta antes de las 5 de la tarde y entregar los datos efectivos a las 10 de la noche esto lógicamente que abrió un precedente o por lo menos algo que no le gustó mucho a las emisoras principalmente en televisión que son contrarias al gobierno central porque quería las informaciones momento a momento como se estaban registrando claro lamentablemente no es así incluso la explicación que dio Alberto Bertrame que es el secretario nacional de los secretarios de la salud de los estados explicando que lamentablemente no se podía tener una información inmediata ¿por qué? porque había muchos casos que tenían que ser investigados casos por ejemplo de personas que mueren por otro tipo de patología problemas al corazón o que estaban siendo considerados rápidamente como muertes por coronavirus y cosa que no era efectivo entonces querían primero hacer una investigación de los casos y después dar una información la más correcta posible eso claro lógicamente sin querer impedir que la población se alarme porque esta cantidad que tú habías citado de 37.400 y pocos casos es algo que impresiona impresiona mucho y los números de los infectados también en todo Brasil ahora pareciera que tenemos ese drama con los presidentes muy populistas desde Trump para abajo es decir aquello de que todo está bien todo va a pasar igual que el mexicano AMLO agarró y dijo no esto es una gripecita vayan a comer y ahora ha dicho que tienen más muertos de los que habían pensado entonces yo creo que eso no ha ayudado porque la gente al principio cuando debió recogerse pues pensó que si el presidente lo decía la cosa no está mal Exactamente yo creo que faltó una directriz central a través del Ministerio de Salud o del propio presidente de indicar que era el momento de cerrar la frontera que era el momento de que la gente se recogiese en casa estas cuarentenas de tipo rigurosas que se estaban replicando y no la dinámica que se explicó en un comienzo también el aislamiento social vertical que se utilizó en algún momento no dio resultado estaba dando resultado en algunos lugares el aislamiento horizontal que era el que se necesitaba hacer esto hace dos o tres meses atrás cosa que no se hizo es decir Brasil fue siempre muy atrás por causa de informaciones o desencontradas o que impedían que la población realmente entendiese la gravedad de la situación aquí en San Pablo se aplicó por ejemplo el gobernador una cuarentena rigurosa pero apenas el 45% de la población entendió y obedeció es decir entonces es algo que la población también ha tenido su cuota de colaboración con esta diseminación tan rápida del virus acá en Brasil aquí leía en la prensa que Brasil había dejado de informar lo que tú decías el total de muertes en casos de COVID-19 y Bolsonaro señala que la acumulación de datos no retrata el momento del país la Universidad Joe Hopkins que recoge datos eliminó temporalmente a Brasil de las estadísticas cientos de brasileros salieron a las calles ayer domingo de Sao Paulo y Brasilia para manifestarse unos a favor y otros en contra de Jair Bolsonaro luego de varias jornadas en las que sus determinaciones han suscitado muchas críticas y también tengo el dato del sábado que me lo puedes hablar de eso el recién secretario nombrado de Ciencia y Tecnología e Insumos dijo que la aplicación de nuevo método de conteo con el cual el gobierno ya no publica el número total de casos ni muertes sino un reporte diario que da cifras más bajas de las que se presentaban hace cuatro días y eso es lo que tú más o menos adelantaste Sí, bueno Carlos Vizar que era un candidato que no llegó a ocupar la pasta porque hoy día ya anunció que no iría a ser el secretario de Tecnología del Ministerio de Salud él anteriormente provocó justamente una polémica muy fuerte porque él estaba desconfiando de los números presentados por las secretarías de los estados y también de los municipios diciendo que los números estarían siendo manipulados manipulados para que obtuviesen estos municipios y los estados mayor beneficio por parte del gobierno porque el gobierno envía un dinero para aquellos municipios que están más afectados por el coronavirus esto fue rechazado por los secretarios inclusive 26 firmaron diciendo que era algo antiético anti humano y una serie de cosas él se disculpó y aceptó que se enviase los números como te decía anteriormente en forma la más correcta posible pero generó una polémica muy fuerte tanto es que él desistió Carlos Vizar desistió de ocupar este cargo importante en el ministerio de salud por causa de esta polémica que había generado bueno fíjate que con eso de las cifras tenemos aquí Venezuela empezó a dar cifras primero pero después decían cuántos casos nuevos no resulta que ahora no dicen cuántos casos sino van sumando las víctimas o la gente que está contagiada pero de esa forma creyeron que disimulaban un poco lo que pasaba en el país dejaron el espacio en blanco entonces te dicen 130 pero antes era 25 nuevos 30 nuevos 7 nuevos ya no eso lo eliminaron entonces dejan las casillas en blanco para que parezca que no crece claro no no eso es una yo creo que es un método muy utilizado por China por ejemplo por Corea del Norte por Cuba por una serie de países que tienen Nicaragua Nicaragua ahora yo creo que Brasil es uno de los países más afectados de la región por la composición que tienen tenemos 26 estados o 27 incluyendo el Distrito Federal y tú ves que ahí hay una cantidad enorme una cantidad enorme de favelas que se han instalado en las grandes ciudades o alrededor de las grandes ciudades y ya tienen 13 millones y 500 mil personas que en un momento que llegue están tratando de impedir pero que llegue el virus imagínate la cantidad de gente que lo que te decía anteriormente no tienen condiciones de sanidad básica por ejemplo de lavarse las manos permanentemente o de tener un aislamiento social un poco más correcto porque más rígido 10 personas claro viven 10 personas en un cubículo de 20 por 20 entonces claro es muy complicado es dramático entonces la situación es que hay que cuidarse cada vez más y cada día más porque este virus es muy duro y sobre todo que eso de que no haya separación que no haya la mascarilla que es tan significativo la tranca que le pone la traba que le pone al coronavirus todo eso influye en estos países nuestros que tienen tanta gente en la línea de la pobreza y no tienen cómo separarse ahí no hay distanciamiento físico yo no le diría social porque pareciera que es hasta despectivo no hay distanciamiento de nadie aquí bueno lo acabamos de ver con las manifestaciones en Estados Unidos con el caso del asesinado que creció el virus inmediatamente que empezaron a salir las manifestaciones lo mismo que estaba ocurriendo acá por ejemplo tuvimos manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro los dos domingos anteriores retrasados en que se juntó mucha gente había más de 500 mil personas distribuidas en tres ciudades Río de Janeiro San Pablo y Brasilia y ahora ahora se permite una manifestación pro y contra Jair Bolsonaro en San Pablo por ejemplo había una multitud impresionante en favor de Jair contra Jair Bolsonaro por las medidas y por lo que ha tomado pero ahí hay manifestaciones que se mezclaban justamente por reclamar contra el asesinato de este guardia de supermercado claro Jorge Flody se reclamaba también pidiendo no sé algunos beneficios que la verdad es que es medio contradictorio en medio de una pandemia que tú vengas a decir no queremos más igualdad social igualdad de géneros y una serie de otras cosas es decir había un grupo por ejemplo de los defienden los derechos de los gays a manifestar perfecto todo bien pero no en el medio de una pandemia donde tú tienes un caso específico se reclamaba por una serie de cosas y al final terminó en un enfrentamiento con la policía intentaron incendiar bancos y quemar algunos edificios públicos es decir se aprovecha de esto justamente un oportunismo muy claro que tú tienes es muy bueno que tú protestes pero con cierta es muy riesgozo exactamente en estos momentos es muy riesgoso bueno patricio te agradezco muchísimo patricio de la barra amigos con respuesta de la radio cooperativa de chile está en brasil como nos contó y bueno y nos puso al día en cuanto a que tenemos que cuidarnos cada vez más ciertamente patricio me alegra verte y primera vez que nos vemos ya definitivamente en cámara a través del zoom porque antes era puro audio pura oreja te recomiendo que uses esto así la mascarilla aquí la tengo ok gracias patricio de la barra amigos fue un gusto haber comenzado contigo con todos tus oyentes ok gracias continuamos entonces amigos en éxitos en la cola feliz